Bienvenidos, estamos aquí en TV Noticias al Mediodía. En pocos minutos te enterás de los temas más salientes de la actualidad a esta altura de la jornada. Y comenzamos con esta bella estampa que se encuentra en uno de los lugares clave de Río Colorado. Nos referimos a Avenida Beruti, allí frente a la laguna. Allí está Papá Noel con su trineo, con su buzón, esperando tu cartita. Pero también tenemos que contar la otra historia, porque los vecinos de la Junta Vecinal del Barrio del Rosario lo construyeron, le dieron vida el último fin de semana. Ya el domingo en la madrugada, amigos de lo ajeno, gente que no quiere el espíritu de las fiestas, lo dañó. Pero te contamos la historia en este informe. Bueno, a muy poquitos días de la llegada de la noche buena, la noche más importante, fundamentalmente, si seguís con espíritu de niño, de niña, de familia, es lógicamente compartir estas fiestas con la llegada de Papá Noel. Y Papá Noel en ese adelanto ya tiene un lugar aquí en Río Colorado. Está aquí en la rotonda de Avenida Beruti, frente a la laguna, frente al parque laguna. Y lo particularmente llamativo es que es el esfuerzo de los vecinos del barrio del Rosario y de otros que se han sumado en esto que es ni más ni menos que poner un enclave, un lugar referencial para que todos aquellos que creemos en la Navidad podamos acercar nuestras cartitas. Y nos asomamos, a ver Luis, mirá, ya está aquí la urna con las cartas. Y la verdad, uno por aquí, exigiendo un poco la mirada, se encuentra con que hay muchísimas cartitas ya. Y me parece que no solamente de chicos, hay cartitas de letra más estilizada. Y bueno, todos tenemos esa fantasía puesta de manifiesto fundamentalmente a la hora del deseo. Contar la buena, porque la mala, mirá, acá está el testimonio. Pero decimos, los que dañaron algunos de los paquetes que estaban en el terreno de Papá Noel, en la madrugada del domingo, están, como se dice en el barrio, están escrachados. Porque esta vez hay una camarita que filma precisamente lo que sucede aquí. Se ha identificado un vehículo, que bueno, del cual bajaron algunos jóvenes exclusivamente a hacer daño. Por ejemplo, decíamos, algunos de los regalos, algunas de las cuestiones que también formaban parte de la ornamentación aquí en el armado el último día sábado. Y que vecinos que integran la Junta Vecinal ya nos han dicho, bueno, han quedado fuera de lo que ha sido la preparación, tal cual lo dejaron el sábado por la tarde. Y llega al barrio Las 200, al barrio del Rosario, la posibilidad de sumar un servicio para nosotros esencial. Esencial porque te llevamos tecnología. Nos referimos a la fibra óptica de RCTB. Allí nuestros compañeros de trabajo están desarrollando lo que se denomina la tarea del tendido de la fibra. Y en pocos días ya comienzan a conectarse los primeros abonados en este punto de la ciudad. Matías Flores, responsable de RCDI, nos cuenta. Tenemos una muy buena noticia para la gente del barrio del Rosario, 110, 200 y las zonas próximas a ese barrio. Estamos muy próximos a llegar con el servicio de FTTH, de fibra óptica. Así que es una muy buena noticia para cerrar el año y para contar en lo que fue un avance en la tecnología de RCTB. Porque, como decimos muy habitualmente aquí entre nosotros, se avanza cotidianamente. A veces uno no se da cuenta, no solamente el gran esfuerzo desde el punto de vista operativo, que infiere llevar la fibra hasta determinados lugares de la localidad, sino fundamentalmente en el valioso cambio tecnológico. Sí, como vos decís, siempre en la empresa venimos trabajando en tener la última tecnología disponible. Empezamos con el servicio de internet, por ejemplo, con los que es sistema wireless, luego pasamos a DOXIC, que en parte ya tenía fibra óptica. Y ahora definitivamente ya estamos con la fibra directamente al hogar, que es llegar a la casa al abonado 100% con fibra. Y mejorar todos los servicios, lo que es internet, calidad de imagen de televisión y recepción, y televisión digital. Así que la empresa siempre estuvo trabajando en brindarle el mejor servicio posible y la mejor tecnología disponible. Así que bueno, seguimos en esa línea y en este año hemos podido avanzar mucho con lo que es FTTH, que es una gran noticia para nuestros abonados. Hoy en día la fibra al hogar es una de las tecnologías que son las tecnologías del futuro, digamos, porque es lo que mejor funciona. Y a nuestros abonados les permite contar con un montón de beneficios. Mejoramos lo que es la calidad de imagen de televisión y en cuanto a internet, algunas de las cosas que vos mencionabas, además minimizar lo que es la latencia, los tiempos de respuestas de internet, mantener la calidad del servicio sin intermitencias, mejorar la cantidad de dispositivos conectados y brindar un mayor ancho de banda. Así que la verdad que son muchas las ventajas de la fibra óptica y ya hemos tenido muy buenas respuestas de los abonados que están conectados a fibra. Y no nos vamos del Parque Laguna porque esta mañana alumnos de primero, segundo y tercer grado de la Escuela 346 Marielena Walsh desarrollaron una actividad muy particular. Como parte del proyecto institucional que tiene este centro educativo, bueno, hoy hicieron la actividad del callaqueo en la laguna. La posibilidad de que para muchos chicos por primera vez subidos a un kayak pudieran disfrutar de la laguna. Escuchamos a Fabiana, una de las docentes a cargo, y también a los chicos. Bueno, sí, es un proyecto institucional que se desarrolla en toda la escuela desde primero a séptimo grado. Y esta es la segunda vez que venimos a hacer canotaje con los chicos del primer ciclo. El objetivo es vincularlos con el deporte náutico. Y además el socializar con los compañeros. Además, ellos forman parte del barrio, es decir, están en el entorno de la laguna, son los privilegiados en saber efectivamente que esto es un tesoro único. Sí, sí, ellos saben de lo que hay en lugar. Recién estuvimos viendo las lechuzas, estaban viendo algunas carpas que veían en el agua. Así que sí, es disfrutar con los compañeros y también como un proyecto institucional. Sobre todo porque la iniciación en todo lo que es canotaje infiere, como toda actividad integrada, también valores asociados, ¿no? Es decir, la confianza, la seguridad, el respeto por el medio. Claro, todo eso acompaña a este proyecto y, bueno, el hecho también de usar los salvavidas, todo esto te necesita, todo es un aprendizaje. Bueno, ¿y quiénes colaboran desde el punto de vista de los callas? El municipio nos alcanza a los callas hasta la escuela y, bueno, nosotros traemos los remos y, bueno, después hacemos este trabajo que es entre todas. Veíamos en algunas fotos la semana pasada todo el ensayo en la previa, ¿no? Es decir, el remar en seco como para saber de qué se trataba. Sí, trabajamos en el aula primero, en la escuela, en el Zoom, reconociendo lo que es el salvavidas, lo que son los momentos, lo que es planchar, lo que es todo lo mismo. Y, bueno, después hicimos la primera salida acá y ahora estamos fortificando y fortaleciendo esas actividades. Estamos aquí con los chicos de primero, segundo y tercer grado de la 3.46. La Feria Negüen, sin lugar a dudas, constituye un centro de atracción cada sábado, no solamente por sus precios, sino por la variedad de sus productos. Hoy estuvimos con Gisela. Nos cuenta aquí cómo se preparan, fundamentalmente, camino a los dos fines de semana de las fiestas. Nosotros queremos invitar a la gente que siga apostando a la feria, que siga viniendo a la feria. Ahora, justamente para las fiestas, bueno, hay muchos artesanos que proponen muchas cosas lindas para regalar o para armar el pinito. Tenemos mucha gente nueva que se ha sumado también a la feria. Así que nos están apoyando bastante. Están empezando a venir ahora que se han sumado varios verduleros. Bueno, hablábamos de la oscilación de precios y una cuestión que sí puede referenciar es que aquí en la feria siempre el precio es justo. Es decir, está la oferta, pero también está aquello que tiene que responder efectivamente a estructuras de costo. Sin embargo, bueno, siempre es un precio acomodado para las familias. Sí, sí, sí. Siempre tratamos entre nosotros mismos, a veces nos hablamos de que mantener el precio acorde a la situación que estamos viviendo todos. Pero hay bastante precio, hay bastante precio. Se arman por ahí muchas ofertas. Siempre llegamos acá y se arman algunas ofertas, siempre hay. Pero el precio es bastante accesible. Bueno, y estamos empezando a recuperar la huerta, fundamentalmente, porque ya comienza la primera cosecha, la primera tanda de esta nueva temporada, con lo cual, bueno, se suma a lo que ya se viene sucediendo desde todo el año. Sí, ahora calculamos que vamos a tener más verduleros en la época de invierno, porque varios ya tienen huertas para su verdura. Así que este año va a ir mejor. El representante de Río Colorado en el deporte de la arquería, Bruno Nunzi, ya está en la selección argentina. Este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, con dos medallas, una de plata y una de bronce, coronó un año sumamente exitoso. Con él hablamos en la previa, ya de regreso aquí a Río Colorado. Ya hace mucho tiempo igual estaba en este programa, pero hoy en día ya te dan una prueba física que en este momento es la camiseta de la selección, el equipo de la selección. Y bueno, obviamente todo este tema es muy bueno, porque ya simplemente tener la camiseta de la selección en las manos es muy lindo. Muy bien. Bueno, este torneo del fin de semana fue en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Este torneo fue en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana. Claro, sí, fue en La Matanza, en Ciudad de Vito, que estuvimos ahí en el torneo, ya en sí todo el torneo fue ahí, los dos días, sábado y domingo, sábado fue en la clasificatoria, y después ya domingo fueron las tiradas por equipos, mixtos, que eran los únicos que podíamos hacer nosotros, y las eliminatorias, y después lo que es la concentración, que estuvimos trabajando con los técnicos y todo, fue en Luján. Esta competencia es ya la última del año, ¿verdad? Exacto, sí, no hay ninguna más, ya que esta es la final nacional. Todos los años se hacen, el último del año, ya en diciembre, se hace la final nacional con los mejores arqueros de Argentina, ya, clasificados en un ranking que va mediante tres torneos que tenés que tirar durante el año, te toman los tres torneos, podés tirar diez, pero te toman los tres mejores, ya después tenés como un ranking debido que te pone, te favorece si estás en lo más alto, y te cagas si estás en lo más bajo, pero nada, o sea, ya esto es la final nacional, ya es lo último del año, y ahora lo que empieza, ya empieza en enero, en febrero, el año que viene. TV Noticias al mediodía, la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado. TV Noticias al mediodía, la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado.